Bueno gente, se viene una nota muy linda acá en nuestro programa. Vamos a tener el gustazo de hablar con Alberto Beto Márcico, una de esas grandes glorias de Boca, uno de esos jugadores que son símbolo de lo que significa el fútbol argentino de verdad. Así que tenemos unos minutos con el Beto y aprovechar. ¿Cómo está Beto? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está? Todo bien, todo muy bien. Quería iniciar preguntándole acerca del partido del domingo de Boca con Racing. ¿Qué le generó y cómo ve al Boca de Martínez? Pues muy contento por el resultado y por la intensidad, pero a nivel equipo, a nivel juego, no me gustó tanto Boca. Fue bueno, sí, fue el resultado, que ganaron un clásico 4 a 2. Creo que es algo que la gente de Boca se afecta muchísimo, pero a nivel equipo yo creo que el equipo todavía no aparece, tienen sus dificultades. Fue un partido muy desprolijo, tanto de Boca como de Racing. Y la verdad que fue un partido que también Boca lo podía haber perdido. Si no hay esa llegada, que la saca justo al córner, no sé qué jugador fue. No me acuerdo quién fue, que Racing se ponía prácticamente 3 a 1. Por eso digo que no me gustó mucho Boca. Que era como una moneda tirada al aire, ¿viste? Que tarde o seca es la que ganó ese partido. Y así no. Boca quiero... Yo me guste más ver un equipo sólido en Boca. Claro. ¿En qué cree que tiene que mejorar este Boca? El juego. Bueno, el juego, el problema que tiene, que también, por ejemplo, tiene a Paul Fernández, a Lecky Fernández, Leccionado, que son dos jugadores que lo van a ayudar muchísimo. Y creo que son jugadores titulares en el medio de Boca. Junto con Zenón y con Medina, creo que ese es el medio de Boca. Eso es lo que está faltando. Después que hay muchos cambios, por ejemplo, el caso de la tríngula. La tríngula tendría que jugar por la tercera derecha. Y Boca no está encontrando al equipo. El técnico todavía no lo ha encontrado al equipo. Le está faltando funcionamiento, más que nada. Beto, Edinson Cavani, ¿es un digno heredero de la camiseta 10 de Boca? Sí, no es un 10. No es un 10. Un 10, no es un 10 porque creo que más que nada, porque a veces es una camiseta que tiene su peso y él no tiene problema porque la lleva muy bien. Pero es más, es un delantero. Si vos tenés que dar un número, el juego siempre con la número 7. Sí. O con la 9. Pero yo creo que sin ninguna duda había que esperarlo porque sabemos que es un jugador, un delantero de categoría clase A. Sabía que en cualquier momento aparecía. Justamente dice que es un delantero de clase A y Riquelme, cuando Cavani llegó a Boca, planteó la cuestión de que era el mejor extranjero que jugó en la historia del fútbol argentino. Y se planteaba ese debate con Francescoli. ¿Cómo lo ve a eso? Lo que pasa es que lo de Francescoli no tenía, Francescoli en ese entonces no tenía un recorrido en Europa. Acá tenemos a Cavani que acaba de cumplir 37 años con prácticamente toda su carrera en Europa y en equipos importantísimos como se fue al Palermo, después fue al Paris Saint-Germain, después fue al Manchester, fue el del Napoli. O sea, jugador con un recorrido importantísimo. Yo creo que ahí tiene razón, Román, en decir eso. O sea, a partir del momento que llega, ¿cree que es el mejor extranjero que llegó al fútbol argentino? Sí, sobre todo, ¿sabés por qué? Por la actualidad, porque acá donde es un país con todas las dificultades que tiene económicas, sociales, de seguridad, todo el mundo se quiere ir, Cavani hace el camino al revés, vuelve. Está bien que está sobre el final de su carrera, pero también hay que ver el contexto. Es decir, sí, 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 no. No sé si hubo otro extranjero de esta categoría que volvió al fútbol argentino, yo no creo que haya, no. Habrá sido, por ejemplo, quizás, al fútbol argentino andaba hablando, ¿eh? Sí. Porque si vos te pones el año pasado, Suárez fue a jugar al Nacional, también es un regreso importantísimo para el fútbol uruguayo. Sí. Pero acá en Argentina, una duda que debe estar entre los mejores extranjeros que vienen a jugar al fútbol argentino. Beto, ¿cómo es hoy en día tu relación con Boca? Hoy en la cancha, saludo a los muchachos, o sea, a Román, a su hermano, al consejo de fútbol, pero no pasa más de eso, más de ir a la cancha a seguir siendo siempre participando de hinchas fanáticos de Boca y analizar, porque tengo la radio, que es la radio gráfica, todos los lunes de 1 a 23, y a 24 Boca en Boca, también analizando dos programas boquenses completamente, así que eso es lo que estoy haciendo con Boca. ¿Te gustaría ser parte del consejo de fútbol algún día? No, 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 eso no, no, la verdad que no apunto a trabajar en el consejo de fútbol, la cual le pido por ahora. La relación que tengo es la que comenté, tampoco estoy muy interesado hoy en poder trabajar en el fútbol, nada, honestamente. Y del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondría a la gestión de Riquelme? ¿Esa primer presidencia con Ameal, ahora como presidente? ¿Qué le parece? Yo le pondría entre 7, 50 y 8. Bien, ¿por qué? Si hubiese ganado la Copa Libertadores, le pondría un 9, 9 y medio. Pero, sí, las cosas están saliendo bien. ¿Qué pasa con Boca? ¿Sabes qué pasa con Boca? Que Boca cuando vas a comprar un jugador, te voy a dar un ejemplo, Garro. Sí. Garro cuando lo fue a buscar Román, que quería a Garro y a Sosa, que estaba en el taller, y ahora a Sosa se quedó en el taller. Le pidió, por Garro, le pidió 11 millones de dólares al taller. Y lo terminó vendiendo al Corinthians en 5 millones. Ahora vamos a ponerse al comercial. ¿Por qué a Boca 11 y al Corinthians 5? Seguramente tienen 5 millones de Boca, no van a bajar de los jugadores de esa categoría, que le hace falta a Boca, porque es un enganche. Entonces, se hace difícil a veces. A veces lo culpan a Román o al Consejo, y hay que meterse en la piedra a veces de los muchachos que ya no pueden hacer nada a veces. Pero, ¿por qué tardaron tanto en arreglar el contrato de, por favor, no pone el Barco? Claro. Y bueno, tardaron tanto porque quizás también a Barco le interesaba que tarden tanto para que pueda después negociar de mejor manera, como lo hizo. La verdad creo que un comportamiento con Boca correcto le dejó 10 millones, porque quizás se podría haber esperado tranquilamente sin dejarle nada a Boca. Pero son negociaciones muy difíciles. Y aparte uno a veces toca de sitio rígido, lo que discutimos nosotros por las redes sociales, o por los periodistas. Pero en realidad, en realidad, la verdadera verdad no se ha venido porque eso la sabe nada más que los protagonistas. Respecto a lo de Barco, a esa situación que se dio, ¿cree que los clubes terminan siendo un poco rehenes de los representantes en ese tipo de casos? Aunque son rehenes, no son rehenes, porque también hay que tener un agradecimiento a Serquieu también más allá de Rehenes. Se puede decir que después de manejar y tratar de cuál es el objetivo de todos los representantes, es ganar el dinero, la gran parte del dinero, la mayor parte del dinero para ellos. Porque el jugador va a seguir jugando. El jugador va a seguir, y si las cosas no salen bien como representante, cambiar al representante y agarra voto. Entonces tratar de negociar la mejor parte, la mejor pasada para ellos, y a partir de ahí, en el mejor momento, lo más ralgo que es posible, y a partir de ahí, la Copa no se puede dar, no se puede decir que bueno, que los representantes manejen un poquito a los jugadores. Sí, pero quiere decir que siempre es el jugador. Siempre, siempre es el jugador. Beto, nombraba la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. Usted, como una gloria de Boca, ¿cómo vivió ese partido? No, creo que Boca no lo atacó de la mejor manera. No lo atacó de la mejor manera. Igualmente había que ver un poquito que cuando vos vas a ser local, en tu estadio, ahora no se ha cambiado la producción. No, tendría que haber cambiado la sede, porque es la cancha de Fluminense. ¿Tenía mucha ventaja? Y tenés, querías, si quieras o no, es tu casa. Es tu ventaja como si ibas a jugar a la Bombonera. Y si pocas juegan a la Bombonera, seguramente hubiese sido muy diferente. Más allá de que tengas el público en la mitad del estadio, a vos, pero es tu casa, si lo hagan a la cancha, a los vestuarios y todo eso. Te digo que no es que está llegando al partido, que el especialista lo conozca. Pero sí que es una ventaja. Es una ventaja. Claro. Y, sin embargo, ¿usted ha vivido partidos en la Bombonera en los cuales sintió realmente que la gente lo ganó? Oh, 50.000 partidos. Vi que la gente ganó. Claro. Y levantó al equipo, sin dudas. Y acá, sin dudas, para llegar a la final de la Copa del año pasado, hay que volver al partido contra Pereira, donde ahí la gente lo dio vuelta a los resultados. Le hizo ganar el partido a Boca. El aliento y todo eso es terrible. Es buenísimo. Es excelente. ¿Cuál es el primer partido que se le viene a la cabeza cuando le nombran Boca, Beto? Boca. Y, en verdad, me viene el partido contra River en cancha de Boca cuando hizo el gol contra Chica Martínez, que ahí sacamos una ventaja para poder ir por el campeonato del 92. Claro. Ese campeonato, justamente, esa apertura del 92, ¿es el campeonato local más festejado por el hincha de Boca? ¿Cómo le puede explicar? Muy más festejado porque hacía 11 años que en Boca no salía campeón. Uno de los más festejados, sin ninguna duda. O sea, al menos lo que escucha siempre, siempre es eso. Cuando está 11 años sin salir campeón y va a ser un campeonato, el festejo va a ser terrible, el primero. Después, si ganan a dos años, las cosas son diferentes, pero después lo pasó por ese campeonato. Claro, claro. Eran otros tiempos del club, ¿verdad? Otros tiempos del club, por supuesto, sí. Yo estuve, a veces me junto con gente que pasó momentos muy difíciles en el club y no por eso no sonidos ni nada por el estilo porque si uno no va a juzgar por lo que deja del club, yo soy diferente. Yo no lo juzgo por lo que, si ganaron o no ganaron. Simplemente me lo juzgo la entrega, lo que le brindó al club el jugador. Eso es lo que me mando. Ya, me escato de un jugador de fútbol que pasó por Boca. Porque hoy en día se da una cuestión muy danina para el club, Que es que parece que si no se gana la Copa Libertadores nada, sirve hoy en día. Se mal acostumbró al hincha, ¿no? Sí, sí, pero eso fue hace... A ver si vos te podrías organizar. ¿Cuántas Boca Boca Copas Libertadores tiene Boca? Seis. Seis. Solo seis. Y ha jugado la Copa Libertadores. Y que jugó la Copa Libertadores muchas veces. Entonces, viste, no hay que darle tanta prioridad. Yo creo que cuando menos pensás mejor se pueden dar las cosas, me parece a mí. Ahora tiene la Sudamericana, vas a ver lo difícil que es la Sudamericana. Es tan difícil como la Copa Libertadores. No la primer grupo porque tenés equipos que son desconocidos y a veces puede dejar de Venezuela y tal. Pero vas a ver que a medida que van pasando las rondas y se hace difícil, se hace muy difícil. Y mira, Liverpool no juega la Champions y está jugando la Europa League y la juega con todos los jugadores y desesperados por poder ganarla. Entonces, acá va a pasar lo mismo. A medida que vayan pasando los partidos va a salirse la gente de Boca que se va a enganchar y se va a engancharle como una Copa Libertadores. Claro. ¿La mayor locura que hiciste por Boca? No, cuando tenía que ir a Inche 17 años creo que había a Uruguay sin plata con la sed de la identidad solamente. volví a los tres días y bueno, ahora que me estaba preocupado, perdí el trabajo, como que de la vida del colegio. Pero esas son cosas que era la primera Copa Libertadores. Final del 77, ¿verdad? Copa Libertadores. sí. Así es. El 17 fue de video contra el cruceito. Beto, una personal que como anécdota realmente me genera mucha curiosidad. ¿Era adicto a la Coca-Cola usted? En su momento sí, estaba la verdad que... ¿Cómo era eso? Sí, y tomaba mucho Coca-Cola, me encantaba la Coca-Cola y entonces estaba en una adicción importante con la Coca y bueno, después la tuve que dejar porque me tomaba casi 6, 7 litros por día, de verdad. ¿En qué época? ¿En qué época? En la época de Cerro. En la época de Cerro. Pues la época del 81, 82, por ahí. ¿Después cuando fue a Europa tuvo que dejar? Cuando fui a Europa sí, tuve que dejarla. Tuve que dejar la Coca-Cola porque no me estaba haciendo bien y aparte tampoco... Ahora hay Coca-Cola, hasta ahora tiene Coca-Cola cero, pero no la dejé. ¿Es verdad que es tan cero la Coca-Cola hoy en día? ¿Puede o es como la otra nomás? ¿Cómo no? Sí, se puede tranquilamente, ¿no? Se puede tranquilamente. Se puede tomar antes de tomar tres, cuatro cosas y la panza como loco. Hoy no, hoy te tomas una botella y antes de eso. Estás tranquilo. Beto, le consulto un mini-juego. De lo que vos viste, ¿cómo armarías un once histórico de Boca? ¿Te tocó como hincha antes de ser jugador, como jugador después? ¿Cómo armarías un once histórico? Sí, a mí me gustaba mucho... No te voy a dar un equipo, pero te voy a hacer el equipo del Toto Lorenzo de 77. Ese es un equipo terrible. El equipo de Gatti, Tarnia, Pancho Sá, Mouso, Tarantini... ¿El mejor equipo que vio de Boca? Yo el mejor equipo que vi de Boca fue ese, el más duro. Jugadores de categoría, primero con un técnico ganador como el el Toto Lorenzo y después porque tenía un equipo, todos jugadores de todos de edad con una categoría terrible y aparte excelente jugador. Y ves, tenés gente campeón de mundo, dos veces campeón de América. Así es. Terrible, terrible. Ese fue el mejor equipo de Boca que vi. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando le nombran a Diego Maradona? A Diego no, a Diego me dio pena la última etapa. La última etapa que lo vi muy deteriorado, sobre todo cuando salió la cancha de final el día de su cumpleaños, creo. Eso fue, me da mucha pena lo que le pasó a Diego. Después como jugador creo que fue, sin ninguna duda. Y no tengo duda que fue el mejor jugador de la historia de lo que vi yo, fue de lo mejor que vi. para mí, Ediped y Platini estaban en otro nivel que no estaba en otro, ningún jugador de esa época. compartió con Diego en la selección, en ese camino también rumbo a México 86 y luego en la vuelta en Boca. ¿En qué destacaba cada Maradona? ¿Qué tenía como factor positivo, como factor futbolístico cada Maradona? Era muy positivo, siempre peleaba para el equipo, para los jugadores, de todo. Siempre, siempre fue un luchador que siempre dio la cara por el equipo, por los jugadores. Era un tipo, una persona que vos te podías apoyar tranquilamente porque sabías que te ibas a sentir respaldado. No solamente en la cancha, sino que te ibas a la cancha también. Ayudó muchísima gente, Diego. ¿Y ese rato que compartieron en Boca, ese tiempo cuando él volvió y usted ya había sido campeón con el club, ¿cómo fue? Sí, sí, ya fue una última etapa, una etapa del 95. Fue la última etapa mía en Boca y también la, casi vos que estaba Diego sobre el final de su carrera también. Así que, no fue una etapa importante, más allá que perdemos un campeonato increíble con ese equipo. En el 95, ¿verdad? Sí, 95. Sí. Beto, le agradezco mucho por el tiempo, permítame hacerle la última. Bueno. Bien, ¿qué le diría este Alberto Beto Márcico a ese chico que inició de grande su camino en Ferro, que se decidió realmente por ir por el fútbol cuando ya era una edad avanzada pero que tenía muchos sueños, ¿no? ¿Qué le diría a aquel Beto que empezaba en el fútbol profesional? No, felicitarlo porque la verdad después de haber estudiado, haber trabajado, todo, tuvo la posibilidad de a los 20 años casi casi sobre el final, sobre casi en momentos difíciles para que un jugador pueda ser fichado, lo ficharon por algo, la verdad, por algo lo ficharon y felicitarlo porque es una carrera extraordinaria donde en Toulouse dicen que es el mejor jugador de la historia, en Ferro dicen que es el mejor jugador de la historia, en Boca está entre los 20 mejores jugadores de la historia, la verdad que estoy muy feliz, muy feliz, la verdad lo felicitaría al Beto. Impecable cierre, Beto, permítame a mí también felicitarlo por su carrera y por todo, muchísimas gracias. De nada, un abrazo muy grande, un saludo para todo Reconquista. Abrazo muy grande, Beto, que ande todo bien. Chau, muchas gracias. Chau, chau.